Las plantas son vida. Las plantas producen el 98% del oxígeno que respiramos y constituyen el 80% de nuestros alimentos. Además, las usamos para elaborar medicamentos, vestimenta, alimento para animales, combustibles y muchos otros elementos. En Chile existen más de 7.000 plantas nativas y la zona centro-sur es uno de los 25 puntos calientes del planeta. Es decir, tiene una de las mayores concentraciones de biodiversidad y especies endémicas del mundo. Sin embargo, el 70% de su vegetación original se ha perdido por diferentes amenazas, por lo que es clave actuar y protegerla. ¡Cuidemos la salud de las plantas!